¡Gol! ¡Gol de la blanca del bolso de Suárez! ¡Le quedó servida! ¡Tuvo el arco de frente! ¡Y cómo le va a errar el 9 a esa empata nacional! ¡7 con 40! ¡Era un hermoso clásico! ¡Sumamente disfrutable! ¡Digo gol! ¡Digo nacional! ¡Digo Suárez! ¡1 a 1! ¡Y esto está divino! ¡Muy grueso error de Velar! ¡Muy grueso error de Velar! ¡Que deja la pelota por el segundo peso en el partido! ¡Libre en el área chica! ¡Recoge y después suelta el balón! ¡El despeje además de la zaga es fallido! ¡Es Arias el que queda colocando hacia el costado! ¡Y la pelota le queda de frente a Suárez!